Let's go, soy Faraón Love Shady, el dios de la versatilidad, let's fight more Ella es mi novia, sabiste como quiera no la joda, la más rica del tono mi bombona única, hermosa y entre todas, contigo quiero boda ella es mi novia, sabiste como quiera no la joda, la más rica del tono mi bombona única, hermosa y entre todas, contigo quiero boda ella es única, independiente, una businesswoman no desea pretendientes siempre anda regia, siempre sonriente, manda positiva, muy feliz se siente oye mami goza, tu eres mi sabrosa, a ti te da las fotos, chica sexy posa mujer milagrosa, un poco peligrosa, tu eres otra cosa, te quiero de esposa ella está más buena que todas, deja sorprendido con su moda de pie a cabeza está en todas, chica empoderada la poda ella está más buena que todas, deja sorprendido con su moda de pie a cabeza está en todas, chica empoderada la poda ella es mi novia, sabiste como quiera no la joda, la más rica del tono mi bombona única, hermosa y entre todas, contigo quiero boda ella es mi novia, sabiste como quiera no la joda, la más rica del tono mi bombona única, hermosa y entre todas, contigo quiero boda ella está más buena que todas, deja sorprendido con su moda de pie a cabeza está en todas, chica empoderada la poda dan, faraón love shady, híbrido gang music recen el padre nuestro, soy faraón love shady, el dios de la versatilidad I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer todas las modelos me quieren conocer, para en las noches darle amor y placer estoy muy feliz, de haberme superado, en esta vida dura no encontraba resultado los comentarios negativos no me afectaron, salí adelante, se ríe como un soldado todos se preguntan como lo he logrado, es que siempre está, dios a mi lado salí con mi talento y muchos envidiaros, el enemigo de un peruano es otro peruano mira ahora, dólares y soles sin demora, toda la mujer haciendo cola muy pronto sonando en la emisora I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer todas las modelos me quieren conocer, para en las noches darle amor y placer ella lo mueve bien rico, dice soy su favorito, baby vamos a puerto rico, la vista ya sale prontito muévelo así como anoche amor, haciendo las escondidas de tu padre amor, sabes que en la cama soy tu matador estamos mojaditos lleno de sudor, mira ahora, mira ahora, dólares y soles sin demora toda la mujer haciendo cola, muy pronto sonando en la emisora I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer todas las modelos me quieren conocer, para en las noches darle amor y placer compañía, híbrido gang music mis bellas princesas, las quiero mucho, yo mucho aprendo tanto de las mujeres quieren que, las mujeres me dicen, quiero que me pongas de esa pose, dame duro, duro, duro y yo digo, oh, ¿dónde vengo? I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer todas las modelos me quieren conocer, para en las noches darle amor y placer I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer todas las modelos me quieren conocer, para en las noches darle amor y placer estoy muy feliz, de haberme superado, en esa vida dura no encontraba resultado los comentarios negativos no me afectaron, salí adelante, guerrilla como un soldado todos se preguntan, como lo he nombrado, es que siempre está, Dios a mi lado salí con mi talento y muchos envidiados, el enemigo de un peruano es otro peruano mira ahora, dólares y soles sin demora, toda la mujer haciendo cola muy pronto sonando en la emisora, I am happy ya me superé, ya no ando micio como ayer todas las modelos me quieren conocer, para en las noches darle amor y placer I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer todas las modelos me quieren conocer, para en las noches darle amor y placer y que lo mueve bien rico, dice soy su favorito ven y vamos corto rico, la visa ya sale prontito muévelo, así como andoche amor, haciendo la escondida de tu padre amor sabes que en la clima soy tu matador, estamos mojaditos y llenos de sudor muévelo, así como andoche amor, haciendo la escondida de tu padre amor muévelo, así como andoche amor, haciendo la escondida de tu padre amor sabes que en la clima soy tu matador, estamos mojaditos y llenos de sudor mira ahora, mira ahora, dólares y soles sin demora I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer todas las modelos me quieren conocer, para en las noches darle amor y placer I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer todas las modelos me quieren conocer, para en las noches darle amor y placer recen el padre nuestro, soy Caron of Shady, el dios de la versatilidad por ejemplo mira, ahorita yo soy flaquito, porque puta me exprimen, me exprimen las chicas, todas las amigas con derecho que sigo teniendo me exprimen pero desde ahora, he decidido controlar Ra, farón of Shady, perreando hasta el suelo, con todas mis diablitas Ra, el dueño de tu calentura, esto es un perreo sucio todas las mujeres bailando hasta el piso, esto es un perreo sucio sucio, sucio sucio ella quiere perreo perreo duro por detras, duro por detras y yaqueo tra, tra duro por detras, duro por detras ella quiere perreo toma, toma duro por detras, duro por detras y yaqueo tra, tra duro por detras, duro por detras Mi gata se pone bellaca, quiere que la saque a bailar pegadito, no aguanta ni un ratito Se tira al piso, se mueve bien rico, es la más rica del tono, se adueña de la disco Quiere que le den mordiscos en los cachetes de Kiko, en Juan se la aplico, mi leche le salpico Mi loca llama la atención, por como mamá se rompe el pantalón Sacude ese nalgón, sacude, 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 esa nalgaza Sacude, 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 esa nalgaza Ella quiere perreo, duro por detrás, duro por detrás Ella quiere perreo, toma, toma, duro por detrás, duro por detrás Ya se emborrachó y se puso muy loca, se puso muy coqueta, todo los provoca De besar de su boca, agarrarle a la cintura, hasta dejar la coja No es interesada como Fifi Rojas, es interesada en mi bicho que la moja Ahora es mi diablita, antes era monja, se mueve duro en la cama, ella no es floja Sacude, 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 esa nalgaza Sacude, 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 esa nalgaza Sacude, 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 sacude Ella quiere perreo, duro por detrás, duro por detrás El nuevo dios del reggaetón, Faraón Love Shady De Lexio Beats, Hibro Dogan Music Mueve ese booty, como en el party, como en el party, como en el party Mueve ese booty, como en el party, como en el party, como en el party Que me encanta, que me gusta, como tú lo mueves, así muévelo, mami muévelo, baby muévelo, baby muévelo, baby muévelo Lo haces bien rico cuando tú te mueves Síguelo haciéndolo una y otra vez Que me encanta, que me gusta Baby, muévelo, así muévelo Mueve ese booty, como en el party Como en el party, como en el party Mueve ese booty, como en el party Como en el party, como en el party Mueve ese booty, como en el party Como en el party, como en el party Mueve ese booty, como en el party Como en el party, como en el party Por ti me desvelo, mi stripper en celo, con ese totito me llevas al cielo Por ti me desvelo, mi stripper en celo, con ese totito me llevas al cielo Tú te mueves rico bailando dembow, tú tienes ese ritmo sexy y el flow Muévelo como lo sabes hacer en la cama, llama a tu prima y a tu hermana Muéve ese booty, como en el pari 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 Como en el pari, como en el pari Soy Faraul of Shady, Híbrido Gang Music, Dunker Beats Llegó Faraul of Shady, pa' partirlo al resentido Se vale todo en este sándwich de salchicha, no lo eres todo, te vendes por una ficha Que sepan todos que te comes mi salchicha, criticas al hot dog, acá lo bajamos con chicha Faraul of Shady, sueno bien, yo no fallo, pero es copia de Slim Shady, eminente desmayo El peor jurado de la batalla de los gallos, no serías nada si no fuera por White Lion En el pasado dijiste que eras autista, solo para tapar tu fanatismo comunista Sé que en el fondo también eres racista, acuérdate que Chávez también fue terrorista El único filósofo del rap se llama Vico, lo juntaste con el Aldo, a su lado te quedas chico ¿Qué fue René? Estás pendiente de los tipos, sacas cara por los pobres pero vives como rico No te da vergüenza que tú con tantos premios tengas que tirar la Balvin, eso no es de genios Usas el odio pa' levantar tu carrera, así corras, te ejercitas, igual te quedaste afuera Calle 13, residente o visitante, eres cantante, activista o estudiante Te rompo el culo, no eres ni mi enemigo, desde que nací los días atrás vienen conmigo Que entren los que quieran, tú te mueres al final, yo soy la nueva era, en esto soy multiviral No sacas disco desde el 2017, te la dejo bien adentro, así que loco atrévetete Se vale todo en este sándwich de salchicha, no lo eres todo, te vendes por una ficha Que sepan todos que te comes mi salchicha, criticas al jococa, acá lo bajamos con chicha Se vale todo en este sándwich de salchicha, no lo eres todo, te vendes por una ficha Que sepan todos que te comes mi salchicha, criticas al jococa, acá lo bajamos con chicha R.E.N.E. Tú no aguantas un año sin la TV, acepta que también eres adicto a la fama Cuando nadie habla de ti lloras y gritas en tu cama Cuando ves ganar al otro tú te pones bien histérico Soy original en este juego, tú genérico ¿Te acuerdas cuando golpeaste a ese fan en México? Soy la voz de John, el exotérico Te mato, para mí eso es un freestyle Llegó el día de tu muerte y no estamos en Hawái Vivo en el pueblo, la sierra donde te zumba las tripas Residente yo te arrastro de Trujillo hasta Arequipa Sacas tiradera en medio de una guerra Generas más violencia, tú no quieres esta tierra Bombas entre Rusia y Ucrania no las consumo De tanto fuego y letra que hiciste cortina de un hombre Eres hipócrita, no representas a mi escuela Demoraste en aceptar que adentro es pa' coscuyuelas Usas el polo de cancerbero en tus videos Y en vida nunca lo apoyaste, a ti nada te creo Ya retírate, se te está yendo la edad Te contradices, no das ejemplo a la sociedad No puedes ser rey si en el fondo tienes maldad Oye R.E.N.E., no eres dueño de la verdad R.E.N.E. Que sepan todos que te comes mi salchicha Criticas al jococ, acá lo bajamos con chicha Se vale todo en este sándwich de salchicha No lo eres todo, te vendes por una ficha Que sepan todos que te comes mi salchicha Criticas al jococ, acá lo bajamos con chicha Yo, faraón Love Shady, el dios de la versatilidad Esto lo hago para partirte Te barrí a ti, que lleva la R de resentido El género urbano merece unas disculpas R.E.N.E. RELACCIO novio no llega hoy, te dejo solita, tengo lo que necesitas, traigo unas ganas inmensas por ti, que rica estabas el día que te vi, cantame un poco y te la metí, hasta hacerte venir, que chucha me importa si se entera tu novio, yo te llevo al cielo, así sea un demonio, encima mio tu vas a gritar, en tu cabello me voy a vaciar, yo te llevo al cielo, así sea un demonio, yo soy tu faraón, el que te va a excitar, el que la tiene mas grande que el negro de whatsapp, cuéntale a tu amiga para hacer un río, los haters me envidian, pero yo me río, quiere mas, tengo mas, yo te doy duro, ese culo que ella tiene lo heredó de su mamá, cada vez que ella lo mueve el día abajo quiere saltar, cuando lo metan no lo voy a sacar, tu y yo, bebe, dime que quieres hacer, que quieres beber, si quieres fumar podemos prender, voy a chuparte toda pa que no pienses en el, tu y yo, bebe, dime que quieres hacer, que quieres beber, si quieres fumar podemos prender, voy a chuparte toda pa que no pienses en el, que que chucha me importa si se entera tu novio, yo te llevo al cielo, así sea un demonio, encima mio tu vas a gritar, en tu cabello me voy a vaciar, yo te llevo al cielo, así sea un demonio, puedo ser tu angel o tu diablo, se que te mojas cuando te hablo, soy el mejor potro, dentro de tu establo, siempre coronamos como coronaba pablo, tu y yo, bebe, dime que quieres hacer, que quieres beber, si quieres fumar podemos prender, voy a chuparte toda pa que no pienses en el, tu y yo, bebe, dime que quieres hacer, que quieres beber, si quieres fumar podemos prender, voy a chuparte toda pa que no pienses en el, que chucha me importa si se entera tu novio, yo te llevo al cielo, así sea un demonio, encima mio tu vas a gritar, en tu cabello me voy a vaciar, yo te llevo al cielo, así sea un demonio, soy faraón love shady, teniendo mucho éxito, con toda mi música, híbrido gang music, The Lectio Beats para el más falso de Argentina, de parte mía, para el fantasma y ya estás descansando en paz, fantasma, de mi país de donde sale la coca más fina, y tu eres el maleante más falso de tu Argentina, falso como la ropa que compran en las Malvinas, falso como la Gucci en tu frente parece China, de mi país de donde sale la coca más fina, y tu eres el maleante más falso de tu Argentina, falso como la ropa que compran en las Malvinas, falso como la Gucci en tu frente parece China, y sin ideas por coquero, haciendo la versión 25 de bandolero, jefe del maleanteo, eres jefe fantasmeo, mejor vete a cantar bachata junto con Romeo, y espera que esto fluya, te pusieron tras las rejas por armas que no son tuyas, ganseaste y tu mafia a ti te dio la espalda, este Gil hasta en la cárcel de noche se puso falda, salamay se baja el panty por caco, hablaste en la federal, no eres un antisapo, ya todos saben colaboras con los pacos, ya todos saben que tu eres un boquetrapo, tu dices que soy un payaso pero estas en nada, el payaso eres tu que tiene la cara pintada, fantasmeo, espermai, gasparin, me das risa, no hubiera sonao si no fuera por el visa, fantasmeo, a.k.a. serabambiche, te pongo en la parrilla y te almuerzo como ceviche, todas esas canciones de freestyle de lo que haces, todo suena igual, todo con la misma base, te pusiste a hablar de casu o huevón, ella reina del tablero pero tu eres un peón, la vida es como un juego de ajedrez y no es ficción, hablas de calle pero no puedes pisar tu callejón, arrogante la gente no te quiere en tu país, te botaron de tu barrio porque tu estas de maíz, me mandaste a amenazar por las redes soy infeliz, acá en Perú también hay armas no dejamos cicatriz, de mi país de donde sale la coca mas fina, y tu eres el maliente mas falso de tu Argentina, falso como la ropa que compran en las Malvinas, falso como la gucci en tu frente parece China, de mi país de donde sale la coca mas fina, y tu eres el maliente mas falso de tu Argentina, falso como la ropa que compran en las Malvinas, falso como la gucci en tu frente parece China, soy el dios de la versatilidad, híbrido gang music, amo mucho a Argentina, pero no respeto al fantasma y amo mucho a mi Perú. Tengo pesadillas, desde que te fuiste y tu me dejaste en esta agonía, se que tambien andas triste y vacía, tengo pesadillas, desde que te fuiste y tu me dejaste en esta agonía, se que tambien andas triste y vacía. Yo no voy a llorar, no te voy a amar, no quiero saber de ti, no miro pa atrás, chica tu sabes que alguien te puede buscar, eso no me va a gustar, pero tengo que aceptarlo, me dejo loco tus mamadas, por la noche extraño tus llamadas, extraño follarte sin condón, afuera y dentro de mi habitación. Tengo pesadillas, desde que te fuiste y tu me dejaste en esta agonía, se que tambien andas triste y vacía. Tengo pesadillas, desde que te fuiste y tu me dejaste en esta agonía, se que tambien andas triste y vacía. Triste y vacía sin mi, por las noches se que tu tambien piensas en mi. Todos los dias yo te partia, te mojaba el cuerpo, te hacia mia. No soy dios pero te pones de rodillas, lo hacíamos en la mesa y en la silla. Recuerdo cuando nos interrumpio tu tía, estabamos en pleno chiquitingo todo el dia. Tu decías que eras mia, que por mi morias, mientras te venias me la pasas mirando mis estados todo el dia. Chica ahora, no eres mia. Tengo pesadillas, desde que te fuiste y tu me dejaste en esta agonía, se que tambien andas triste y vacía. Tengo pesadillas, desde que te fuiste y tu me dejaste en esta agonía, se que tambien andas triste y vacía. La musica habla por mi, los exitos hablan por mi. Soy para un love shady, hibrido gang music, de Lectio Beats. De Lectio. Todas las mujeres en la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa. Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca. Move duro, move duro, move duro. Todas las mujeres en la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa. Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca. Move duro, move duro, move duro. Ella sale de noche, me empieza a llamar. Dice Faraón, vamos a perrear. No quiere amores, quiere vacilar. Un reggaeton lentito y te empiezo a excitar. Pégate un poquito mami, te quiero sentir. Como tu lo mueves, ya me quiero venir. Y como plan B, es la obra del sex. Hoy te toca mami, así estés con tu mes. Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca. Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca. Move duro, move duro, move duro. Move duro, move duro, move duro, move duro, ra. Todas las mujeres en la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa. Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca. Move duro, move duro, move duro, ra. Todas las mujeres en la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa. Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca. Move duro, move duro, move duro, ra. Hoy vamos a hacerlo en la discoteca. Ven, pégate mami, levanta la pierna. Quiero ya meterla y llevarte a la luna. Tengo los poderes del gran Superman. Jumando marihuana, me la chupas bien rico. Dale duro mami, que ya sale de alitro. Quiero hacerlo rico, quiero hacerlo lento. Lo único que quiero es venirme adentro. Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca. Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca. Move duro, move duro, move duro, move duro. Todas las mujeres en la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa. Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca. Move duro, move duro, move duro, ra. Todas las mujeres en la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa. Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca. Move duro, move duro, move duro, ra. Soy Verón Love Shady. Eres inteligente y hermosa, siempre tan coqueta y fogosa. En un furtel te conocí, te quiero para mí, juntitos hasta el fin. Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí. Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti wa mori. Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí. Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti wa mori. Ra. Cada vez que estás conmigo la pasamos bien. Bailas para mí y te tiro los de cien. Tú eres mi luz y yo tu oscuridad. Amor y locura hasta la eternidad. Baila, baila nena, disfruta de la vida. Baila, baila nena, ponte atrevida. Perreando hasta el suelo, de mí no te olvidas. Llegó tu farón para que cure tus heridas. Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo. Ya no es novedad que te vengas conmigo. Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo. Ya no es novedad que te vengas conmigo. Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí. Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti wa mori. Vamos para el sauna y lo hacemos bien rico. Te gusta que te bese ese bizcochito. Tus orgasmos Harley, yo los multiplico. Lo hacemos en el techo de Natalia en Puerto Rico. Bésame, tócame, abrázame, siénteme. Acércate, relájate, dale vente. Bésame, tócame, abrázame, siénteme. Acércate, relájate, dale vente. Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo. Ya no es novedad que te vengas conmigo. Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí. Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti wa mori. Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí. Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti wa mori. Ra, soy Fanao Love Shady, híbrido Gang Music. De Lexio Beats, estamos rompiendo todo el mundo. Ra. Duro dos horas haciéndolo bien rico. Oh, de las chicas soy su favorito. Wow, todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. Duro dos horas haciéndolo bien rico. Oh, de las chicas soy su favorito. Wow, todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. La tengo en cuatro, quiere que la rompa. Quiere maltrato, en mi bicho se monta. Es una loca, no se controla. La quiere en su nuca, para ella sola. Colosa. Se viene conmigo, no le gustan los novatos. Pide que la folle en el patio de su casa. Pide leche fresca cada rato. Se larga de la uni, follamos en el acto. Acto, acto, pide contacto. Acto, acto, pide contacto. Acto, acto, pide contacto. Pide que follemos cada rato. Duro dos horas haciéndolo bien rico. Oh, de las chicas soy su favorito. Wow, todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. Duro dos horas haciéndolo bien rico. Oh, de las chicas soy su favorito. Wow, todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. Dicen que me aman y les creo. Dejaron a sus novios porque se lo hacen feo. Hacemos fantasías, cumplo sus deseos. Estamos en el bus dándole al meneo. Quiere todo para ella, es una golosa. Quiere de mi esperma porque dicen que es sabrosa. Su novio toca el timbre, no atiende mi tramposa. Porque está chupando toda mi vergota. Acto, acto, pide contacto. Pide que follemos cada rato. Duro dos horas haciéndolo bien rico. Oh, de las chicas soy su favorito. Wow, todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. Duro dos horas haciéndolo bien rico. Oh, de las chicas soy su favorito. Wow, todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. Acto, acto, pide contacto. Acto, acto, pide contacto. Acto, acto, pide contacto. Ra! Soy Farao Love Shady conquistando el mundo con estilo y elegancia. Híbrido Gal Music, Delexio Beats. Ra! Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio. Me prefiere antes que su novio. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio. Me besó delante de su novio. Ra! Llegó tu Faraón, el que te lo hace bien rico. Bien rico. El que te complace en todos los aspectos. Conmigo vivirás nuevas experiencias. No te preocupéis, te tendré mucha paciencia. Él te falló, de ti se olvidó. No te valoró, siempre te ignoró. De tus sentimientos, él se aprovechó. Te encontró conmigo y se quedó en shock. A ella le encanta mi personalidad. No es una santa en la intimidad. A ella le encanta mi personalidad. No es una santa, le gusta la maldad. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio. Me prefiere antes que su novio. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio. Me besó delante de su novio. Estoy con ella tomando jugo de papaya. Juntito en la playa de estacionamiento. Tengo varias armas, sabes, no te miento. Te doy mucho amor con tu consentimiento. Todas se calientan al verme. Todas las mujeres quieren tenerme. Porque soy el hombre más guapo del mundo. Quien diga que no, tiene que joderse. A ella le encanta mi personalidad. No es una santa en la intimidad. A ella le encanta mi personalidad. No es una santa, le gusta la maldad. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio. Me prefiere antes que su novio. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio. Me besó delante de su novio. Soy Faraón Love Shady, el más versátil del mundo. Filmado y producido por Híbrido Gang Music. De Lectio Beats. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Oh, ¿qué tal? Tres,off. Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo, me vengo contigo toda la noche En la sala, en el piso, juntito los dos Lo hacemos bien rico en la cama de tu tía Sabes que soy tu guabichulo en el celu Nadie como yo te hace venir, nadie como yo te hace gemir Nadie como yo te hace venir, nadie como yo te hace feliz Cierra los ojos que me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Estamos solo los dos bailando en el cumple de tu ex Lo hacemos sin que ve para no preñarte Sabes que no quiero nada serio contigo Solo toco tu voz y me vengo Solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo Si te veo con otro me vengo Solo toco tu voz y me vengo Solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh me vengo, 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 oh me vengo Cierra los ojos que me vengo Soy para un love shady, el más duro en todo lo que yo quiero Híbrido Gang Music, de Lexio Beats Ella es caliente, golbosa bailando, se agacha la chupa, la escupa y la traga, que rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca, que rico la chupa Ella es caliente, golbosa bailando, se agacha la chupa, la escupa y la traga, que rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca, que rico la chupa, que rico Que rico Perdiéndole el bicho por el asterisco Le chupo las tetas y me dice que rico Me lamba el árbol y yo le escupo el trico Cuando abre la pata yo me le enjocico Por las amigas ella se tijera Las dulces más malas hasta que me viniera Tengo mucha puta, me hace lo que quiera Siempre estoy chingando con senda lo quiera Pinga, pinga, ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho Qué rico, qué rico, qué rico Por el asterisco, por el asterisco Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho Qué rico, qué rico, qué rico Por el asterisco, por el asterisco Ella es caliente, golosa, bailando, se agacha la chupa Y la escupa y la traga, que rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca, que rico la chupa Ella es caliente, golosa, bailando, se agacha la chupa Y la escupa y la traga, que rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca, que rico la chupa Es una bicha en la cama, se trepa en el tubo Hacemos orgías bien duro, en la casa una dama En la calle una puta, la follo en la puerta Siempre anda con amigas cachondas Todas me maman el bicho de party en party Moviendo ese culo, tatuado mi bicho en su nalga Rebotando dos culos gigantes, tontrando mi bicho Yo como potro gigante, dándoles duro por el asterisco Con mi verga y mis manos, que rico Por el asterisco, que rico Por el asterisco, que rico Tontrando mi bicho, que rico Por el asterisco, que rico Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho Que rico, que rico, que rico Por el asterisco, por el asterisco Entrando mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho Que rico, que rico, que rico Por el asterisco, por el asterisco Pinga, pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Ella es caliente, golosa, bailando Se agacha, la chupa, la escupa y la traga Qué rico la chupa, siento que brilla mi bicho en su boca Qué rico la chupa Ella es caliente, golosa, bailando Se agacha, la chupa, la escupa y la traga Qué rico la chupa, siento que brilla mi bicho en su boca Qué rico la chupa, qué rico Yo dime Faraón, yo, 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 brrr, una visión y me lo quebo, todas las babies lo mueven bien rico. Yo, Faraón, dile a las baby que estamos dándonos lambías de hoyo a bollo, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Brrr. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, chingando. Mira esos melones, mira esos pezones, marca la panocha en esos maones, que arrecha te pone cuando te la mamo, te envío corazones, siempre que te llamo, no hay flores ni ramos, solo había condones, baby te los traje y tú me los pones. Ahora me los cambia, después que me vengas, es que tú chingando, digo justi tenga. Venga, no agarres mis manos y agárrame el bicho, que eres bien puta, ya me habían dicho, pero eso no importa, la panocha es tuya, te voy a dar bien duro, después no me voy a. Dame un caldo de panty pero que sean gistro, dame desayuno baby que sea bistro, sabes que en la cama baby sigo invisto, dentro de ese toto. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer. Me gusta tu panocha, tu concha, tu chocha, tu crica, tu tetas bien rica, cuando te salpica mi leche en tu pulo, me jalan los rulos, te aprieto los burlos, me vengo, bien duro, ya me vine pero se me quedo parao, ya me vine pero se me quedo parao, solo me faltan cuatro, ya le di de lao, solo me faltan cuatro, ya le di de lao, ya me vine pero se me quedo bajao, ya me vine pero se me quedo bajao, solo me faltan cuatro, ya le di de lao, solo me faltan cuatro, ya le di de lao. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, Que rico se siente tu panocha Mientras estas bailando twerking En mi verga, siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estas bailando twerking Me corro en tu oreja Báilame encima de mi verga Mi distinguida dama Mama, mama Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando bailas twerking Tu te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando bailas twerking Tu te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Me vengo Ey, tu, escuchaste algo hermoso, algo libre Es lo que es Faraón Love Shady Faraón Love Shady El dios del trap El duro en esto Reza el padre nuestro Faraón Love Shady, papi El más bellaco de Perú El hombre que chinga Y después se va a hacerse una puñeta El dominio niga Ya se ve Cadey niga Coco Durante el coast Perú en la casa, puñeta Y callao en la casa, puñeta Dímelo Perú Estamos activos Niva Perú Capanocha Lleva la chocha, puñeta Soy Faraón Love Shady RRA Happy, humildad, locura RRA Híbrido GAN Yo sé que cuando me destrevo lo es loca de placer Y quieres mil veintidós centímetros de largo Yo sé que cuando me destrevo lo es loca de placer Y quieres mil veintidós centímetros de largo Soy un rockstar, las mujeres hacen fila por mi semen nutritivo Todas esas guarras aman que me corren su cabello Mi leche en su teta me hizo una rusa Guarra quiere que la folle en el parque No le importa donde estamos, solo quiere leche, leche, leche Toda esa guarra pide leche, 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 leche Yo sé que cuando me destrevo lo es loca de placer Y quieres mil veintidós centímetros de largo Ahora mi vecina me pide follar mientras está jugando Dota Toda la noche, día en su ordenador RRA Me pide follarla mientras está jugando Dota en su ordenador RRA Toda esa rica pizza me lo mama con la pizza Me encanta verte venir cuando te vienes más de siete veces En el coche, en el carro, en el Lambo Y hago venir más de siete veces en una sola noche Con mis veintidós centímetros de largo Yo sé que cuando me destrevo lo es loca de placer Y quieres mil veintidós centímetros de largo Yo sé que cuando me destrevo lo es loca de placer Y quieres mil veintidós centímetros de largo Yo sé que cuando me destrevo lo es loca de placer Y quieres mil veintidós centímetros de largo Yo sé que cuando me destrevo lo es loca de placer Y quieres mil veintidós centímetros de largo El dios del trap, faraó Luke Heidi Sex life, humildad, locura Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito, me calientas Mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito, me calientas Mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco Ya sé que te encantan mis canciones Te visualizas perreando en mi gampi Bailando sexy te motivas En mi bicho te motivas Llama, llama, llama a tus amigas Solo tu princesa tienes ese don Cuando lo hacemos en el techo del vecino De día, de día y de noche Tu abuela viendo no se calienta Me pide que le de mi bicho en su cara Bicho en su cara, bicho en su cara Que me corra y la ponga joven de nuevo Joven de nuevo Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito, me calientas Mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito, me calientas Mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco Yo sé que ella sueña conmigo Mi princesa querida, soy yo el más duro del trap 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 Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito, me calientas Mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito, me calientas Mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito, me calientas Mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco Busca a tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de plata Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de plata Me vengo, contigo quiero amanecer Qué rico se siente tu panocha Mientras estás bailando twerking En mi verga siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Báilame encima de mi verga Mi distinguida dama Mamá, mamá Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de plata Yo me vengo, contigo quiero amanecer Yo me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de plata Yo me vengo, contigo quiero amanecer Yo me vengo, contigo quiero amanecer Me dices que te sigo dando duro Dándote palmadas en el culo Dándote placer volviéndote loca En la cama, donde sea que estamos Solos, tú y yo Fóllame, báilame twerking Me corro en tu oreja Twerking Báilame encima de mi verga Llegó el más duro en esto Recen el padre nuestro Soy para un love shady Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de plata Yo me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de plata Yo me vengo, contigo quiero amanecer Ollando Tú y yo en la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Fumamos marihuana Tu esposo no sabe nada Que yo te doy sin condón Siempre cuando él no está Háblale claro con la verdad Dime que yo te pongo en cuatro Cuando él no está Y te vuelvo loca de placer Te ordeño la teta y el culo Siempre conmigo estás feliz Y sé que tu esposo es un retrasado Por eso no te respeta Conmigo siempre terminas loca de placer Tú y yo en la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Fumamos marihuana Tú y yo en la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Fumamos marihuana Mi bella princesa Esta noche ven al campamento Te estaré follando en la playa Mientras que los idiotas de mis suegros Estén dormidos Te follaré en cuatro patas en la playa Y seguiré dándote duro sin condón Yo solo quiero comerte a ti Deja de idiota Ven conmigo Móntate en mi bicho Pongo a rebotar todo este culote Mientras te está entrando en mi bicho Que sea en público fumando marihuana No me importa que todo el mundo Nos vea disfrutando Lo rico que es el sexo Lo rico que es el sexo Tú y yo en la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Fumamos marihuana Tú y yo en la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Fumamos marihuana Llegó el más duro en esto Pese en el padre nuestro Entendiste cabrón Entendiste cabrón La Biblia dijo que vendrían cosas mejores Llegué yo Farol of Shady El más duro Llegó el más duro en la playa Llegó el más duro en la playa Llegó el más duro en la playa Sabern써 mes